Sumando Voces para el Talento de México Fundación UNAM en Radio Educación Pues como parte de los 20 años del nacimiento de Fundación UNAM Se realiza el Foro 2020, la UNAM y sus grandes retos Un espacio de análisis e intercambio de ideas entre académicos y amigos de nuestra máxima casa de estudios Así es José Ángel, mañana se llevará a cabo la mesa correspondiente al medio ambiente Para hablarnos de toda esta información de este encuentro Foro 2020 Nos acompaña en cabina el Dr. Demetrio Fabián García Nocetti Él es coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías Buenos días doctor, no nos va a hacer un examen verdad Muy buenos días y muy buenos días a todos Respiramos tranquilos No desde luego no es día de examen De cálculo estructural o algo así no por favor Es día nada más de una charla y un poco de reflexión Se lo agradecemos muchísimo doctor Es la cuarta edición de este foro ¿Cuál es la propuesta del mismo desde su punto de vista? ¿Cómo está integrado el programa que entendemos se va a desarrollar hasta noviembre con diferentes mesas? Sí, efectivamente, esta es la cuarta edición del foro 2020 En donde la idea es, desde luego, existe un gran interés en abordar desde diferentes áreas académicas Temas de vanguardia con una visión más holística Que contribuya a sentar las bases del mico del futuro Y para esto se han seleccionado cuatro temas El mes pasado se llevó a cabo el foro correspondiente al área de salud En esta ocasión, el día de mañana, el jueves 28 de septiembre Se va a llevar a cabo el foro correspondiente al medio ambiente Y en las próximas dos emisiones tendremos un foro especialmente dedicado a migración Y finalmente uno relacionado con la educación del futuro Pues muy interesante, son temas por supuesto que ocupan y preocupan a muchas personas Claro que sí, hablando de medio ambiente Pues inmediatamente pensamos en las afectaciones en Puerto Rico, por ejemplo O en estos huracanes, uno después de otro, la misma trayectoria ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué temas explorarán en estas mesas? Hablando sobre todo de medio ambiente ¿Qué académicos participarán en esta perspectiva? Sí, efectivamente, en este foro del medio ambiente Tiene la participación del doctor Daniel Piñeiro Un especialista, desde luego, del Instituto de Ecología de la UAM Ah, de Ecología Que nos presenta el tema del antropoceno ¿Qué es el antropoceno? Pues es, justamente tiene mucho que ver Desde luego le hará una explicación mucho más amplia de esta temática Pero tiene que ver con la huella del hombre En la paz de la tierra Cómo ha incidido, desde luego, la actividad humana En el cambio Pues vaya claro Y ha incidido en muchos sentidos Hay quienes dicen que no O sea, estarán todas estas posturas La de Donald Trump y la de los otros científicos progresistas Desde luego, y como este es un espacio para la reflexión El doctor Daniel Piñeiro, pues hará su presentación Y después, desde luego, que se presentarán otras ponencias Relaciones también con el medio ambiente Abordando los temas desde otro punto de vista Tenemos también la participación del doctor Carlos Béjar Con un tema relacionado con la arquitectura y el medio ambiente Con la arquitectura y el medio ambiente interactúan También un especialista en la materia Otro tema que se discutirá mañana también Son los paisajes e historias Que son 500 años de cambios ambientales Es una visión histórica también En este caso por el doctor Pedro Sergio Urquijo Torres Que es desde luego un especialista en la materia Y finalmente la participación del doctor Víctor Orlando Magaña Rueda Y el tema es riesgo climático Entonces, lo interesante de este foro 2020 Y la intención Es que tenemos invitados Que provienen desde diferentes áreas Cada uno de ellos invitado Por los consejos académicos Del área correspondiente Y también del bachillerato Cabe señalar que el foro 2020 Está organizado desde luego por Fundación UNAM Pero participan muy activamente La Fundación Miguel Alemán, desde luego Pero también la UNAM A través de los consejos académicos de área De las ciencias físico-matemáticas De las ingenierías, que es la que yo estoy participando Pero también de otras áreas Las químicas biológicas De la salud El área de las ciencias sociales Y de las humanidades y las artes Entonces, cada uno de los coordinadores Nosotros tenemos la función dentro de esta organización De seleccionar, de invitar a los especialistas En las diferentes áreas Para conformar las mesas de trabajo Y hay que hacer una buena selección Para hacer un buen balanceo de los temas Y para que haya polémica Y para que se desate esa reflexión tan importante Ahora que decía usted Estos 500 años de paisaje y arquitectura Bueno, habría que recordar que nuestra ciudad Pues era un escenario lacustre Y eso tiene consecuencias Consecuencias que vemos trágicamente Inclusive ahora con los sismos Del 19 de septiembre Sobre todo pasado Que afectó de manera muy fuerte A nuestra ciudad Pues por estas mismas condiciones Pero lo importante, doctor Fabián García Nocetti Es que estas mesas Se van a abordar Con una visión al futuro Para proponer cambios Proponer ¿Qué es esto de una visión al futuro? Sí, porque precisamente Todo este tema De esta cuarta edición Del foro 2020 Y a través de estos cuatro Temas fundamentales Que se discuten uno cada mes Tienen como título La UNAM y sus grandes retos Y es precisamente Cómo se visualiza El futuro En todas estas temáticas Analizando lo que está sucediendo Actualmente Lo que ha sucedido También anteriormente Estos foros 2020 Pues plantean primero Una visión Tomando en cuenta Que ha sucedido En los últimos 20 años En qué espacio estamos Y cómo vamos Cómo vemos el mundo Hacia 20 años Las perspectivas Entonces realmente Tomando en cuenta La experiencia De todos los participantes Que son realmente Unos expertos En la materia Pues la idea es también En esa interacción Con el público Con el público existente Y entre ellos Ir delineando Ir sentando las bases Justamente Para a través De este espacio De reflexión Para ir definiendo Y detallando Cómo se presentará El futuro Y qué acciones Podemos tomar al respecto Es un foro abierto Para todo público La invitación Es para todo el público Son todos Muy bienvenidos Estudiantes Profesores Invisibles Y el público en general Desde luego ¿Cuándo se inaugura? De hecho Es mañana Mañana Se lleva a cabo Ya la segunda Emisión La segunda sesión De este Nuevo ciclo Este El foro 2020 Surgió como una iniciativa Hace De hecho Esta es la cuarta edición Y año con año Se celebra Y en esta ocasión El evento inaugural Fue el mes pasado Con esta primera mesa De discusión Sobre salud Esta es la segunda mesa Que es De la una de sus grandes retos Pero enfocada En el tema De medio ambiente Y las próximas Serán en octubre Y en noviembre También En octubre Y noviembre Respectivamente Oiga ¿Y en dónde van a Llevarse a cabo Estas mesas Estas reflexiones? Sí Esta emisión Se llevará A cabo En el día de mañana Septiembre 28 A las 5 horas En el auditorio De la unidad de posgrado De la UNAM Que está justamente Situada En la parte sur Del campus Del campus En Ciudad Universitaria Muy bien La nueva unidad de posgrado Sí Pueden obtener más información Gracias doctor García En la página de internet De la Fundación UNAM Que es www.fundacionunam.org.mx Y también a través Del teléfono de atención Ciudadana De la Fundación UNAM Que es El siguiente Apúntelo 53 400 904 53 400 904 Foro 2020 La UNAM Y sus grandes retos Cuál es el objetivo final Digamos la expectativa A cubrir Durante la jornada De reflexión Que se avecina Doctor Y al término Del mismo foro Pues sí Justamente Uno de los objetivos Es Fundación UNAM Convencida de la riqueza Que ofrece Desde luego Nuestra alma mater La UNAM Es tomar Como punto de partida Estas reflexiones Que se hacen En estas mesas Sí Y Y como punto de partida Para las reflexiones Y sobre todo Para tomar acciones Que conduzcan A la construcción Pues de un mejor país Muy bien La idea fundamental Y en este caso Pues agradecemos mucho A la participación De TV UNAM Radio UNAM Por el apoyo En la difusión De este evento Y desde luego A todas las Radio difusuras Que nos hacen Desde luego El favor de apoyarnos Con esta edición Pues nosotros encantados Muchas gracias por lo mismo Nos parece muy importante Que se realicen estos foros El foro 2020 La UNAM Y sus grandes retos Por eso le agradecemos mucho Doctor Demetrio Fabián García Nocetti Coordinador del consejo académico Del área de las ciencias Físico-matemáticas Y de las ingenierías Que nos haya acompañado El día de hoy Para pues darnos esta buena nueva Dentro de todas las tragedias Bueno la UNAM está Ahí de pie Y con propuestas Como siempre Para mejorar La vida de todas y de todos Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Los esperamos Con mucho gusto Gracias Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias